¿Qué es la filosofía y teología? Yo os voy a recomendar para conocer mejor la ideología de género y yo lo que voy a compartir con vosotros es lo que conozco un poco más directamente, por si os puede ayudar, que son dos cuestiones. Uno, ¿qué es lo que se imparte o se ha impartido, de hecho, en colegios públicos de nuestra comunidad, en concreto en noviembre del año pasado, cuando se aborda la cuestión de género en un colegio? Y esto lo sé porque yo asistí a esa charla y lo puse en mi blog, en el que no escribo nunca, y este es el último post que he puesto hace un año, y ahí está. Y esto es lo que yo vi, lo escuché, tomé notas y después redacté. Esto, algunos quizá lo hayáis leído, otros no, y lo comparto con vosotros para que sepamos qué es, o sea, cuando hablamos de esta cuestión dentro de la educación, bueno, qué es lo que se está dando. Una amiga profesora de religión aquí en el municipio de Getafe me ha comentado que ya esta semana han empezado a dar este tipo de charlas. El año pasado fue la Fundación Daniela, que si queréis apuntarlo, Fundación Daniela. Si ponéis en Google Fundación Daniela, os llevará a su página web. Si en su página web ponéis la pestaña de qué es la ideología de género, o sea, de qué es lo que ellos, la antropología que tienen, es una descripción perfecta, tal como ellos lo entienden. Perfecto. Eso es lo que entienden, eso es lo que conciben y eso es lo que enseñan. Y es muy ilustrativo porque así ya sabemos lo que dicen otros que dicen ellos, sino lo que dicen. Además, en este sentido ya, como hay un amparo legal, pues ya tampoco hay dificultades para exponerlo. El otro contenido que voy a compartir con vosotros es la Ley de Protección Integral contra la LGTB-fobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Está aquí y que si ponéis en Google, Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, número 72, 21 de julio de 2016, pues lo tenéis. Y la podéis leer. Yo creo que es la única ley que he leído en mi vida. Bueno, la Constitución, en algún momento supongo que la leí, y esta ley. ¿Por qué? Pues porque esta es la ley que en nuestro ámbito, que es la Comunidad de Madrid, da carta de naturaleza a la ideología de género. No solo en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de la sociedad. No sé si les ha quedado alguno, pero luego os elencare en qué ámbitos tiene aplicaciones también, ¿no? Esos son los dos contenidos. Yo los voy comentando. Se puede levantar la mano y hacer preguntas o objeciones o lo que sea, ¿no? Bueno, perdón, perdón, casi mejor al final. Vale, al final, ¿eh? Aquí me han dado. ¿Cuánto tiempo tenemos, Pato? Una hora aproximadamente y media hora de... Vale, sí, yo a la una más o menos. Vale, pues intentaré cerirme a este tiempo, ¿vale? Seguramente queden muchas cuestiones, pero bueno. Vamos. El 28 de noviembre del año pasado asistí a esta charla sobre diversidad sexual y de género, destinada a los alumnos. A ver, esto surgió una cuestión en un alumno, ¿no? En un alumno surgió una cuestión de, digamos, conflicto en su identidad, ¿no? Como chaval, como niño, se sentía niña o a la inversa. Y en este contexto, el colegio, con buena intención, yo he podido hablar con el director, hablé con el director en su día, hablé con el jefe de estudios. No vi ninguna intencionalidad en absoluto, más que intentar dar luz a esa situación que se había creado, ¿no? Pues en este contexto, convocan a quién? Pues convocaron a la Fundación Daniela, que es la que había estado asesorando y acompañando a este alumno, ¿no? Fundación Daniela.org, ahí tenéis el link. Esta asociación, esta fundación, le pidieron que vieran una charla a los alumnos, y se lo dieron a los alumnos de quinto y de sexto, ¿vale? Es decir, 10, 11, 12 años, más o menos, ¿no? Y después, al mediodía, se lo daban a los profesores, y por la tarde se lo daban a los padres. Yo me entero de esto porque los padres de algunos alumnos me lo comentan, ¿no? Con un poco de alarma. Yo les digo, pasadme lo que os hayan enviado, a mí me lo reenvían, yo lo leo y efectivamente me doy cuenta de que hay una antropología de género absoluta, ¿no? En la que quieren educar a los niños para intentar normalizar una situación excepcional que se ha dado, ¿no? Yo les animo a que pidan y que exijan que primero se les dé el contenido a ellos y después ellos decidan si quieren que sus hijos lo reciban, pero la fundación dice que no, que esto está organizado toda la jornada, entonces mañana niños, luego profesores y al final padres. Yo les animo a que ejerzan su libertad, su derecho a la educación, algunos, muy poquitos, deciden que no vayan los niños. Yo me pongo en contacto con el director, le escribo y le digo que me han comentado eso, yo no le conocía, ¿no? Y me han comentado esta situación y, bueno, que yo les he ayudado a tomar esa decisión y sin ningún ánimo de ofender ni de contraponerme con nadie, ¿no? Él me responde muy amablemente y en ese contexto yo le pregunto si yo puedo ir a la charla y él me dice que sí. Y por eso yo voy a la charla del 28 de noviembre por la tarde, ¿no? De un colegio de 500 alumnos fueron 10 padres, ¿vale? Éramos 10 padres, un servidor y luego, como yo compartí esto en redes sociales, entraron un par de periodistas, ¿no? No fue una cuestión mía, sino que ellos vieron esta cuestión en las redes sociales y ellos entraron, no había, digamos, ningún control y luego ellos después emitieron también esos contenidos. Bien, entonces, yo hice las fotos de las diapositivas, esta foto que veis aquí es la presentación que ellos hicieron, ¿vale? ¿No se ve? Bueno, vale, aquí pone orientación del deseo, ¿vale? Orientación del deseo, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, ¿no? Eh, heterosexual creo que entendemos, homosexual es atracción sexual por el mismo sexo, bisexual es atracción por ambos sexos, pansexual es... No lo sé, o sea, quiero decir, aparte de que sea, que te atraigan los hombres y las mujeres independientemente de lo que tú seas, pues no sé qué más, ¿eh? ¿no? Porque pan significa totalidad, ¿no? Es la partícula griega. Y asexuales, pues que no te atraen ningún sexo, ningún género, ni nada, ¿no? Esas son las categorías que manejaban, ¿no? Clarifiquemos términos, distintas orientaciones sexuales, la heterosexual, algunas frases las he entendido, ¿no? La heterosexual es la más conocida, ¿no? O sea, él, la persona que expone esta charla es un psicólogo transexual, que es el que dio la charla también a los niños y a los profesores, ¿no? Había dos personas, un psicólogo que nació siendo chica y que en un momento determinado, pues, se cambia el género, el sexo, evidentemente, o sea, su aspecto físico, evidentemente era de hombre, yo no sé si ha habido hormonación, si ha habido operación, no lo sé, ¿eh? Esto ni falta que hace, ¿no? Pero solo os pongo este contexto, ¿no? La diapositiva estaba ilustrada con una foto con la bandera arcoiris, bueno, esto ya es... Yo estudié periodismo, entonces estas cosas uno se fija, ¿no? O sea, no son, digamos, inocentes, ¿no? Las imágenes o los términos que empleamos, ¿no? Todas las orientaciones se trataban, por supuesto, en rango de igualdad, todas son igualmente valorables, ¿eh? Unas son más conocidas y otras son menos conocidas, pero como el tema de la igualdad es tan importante, pues todas son igualmente válidas, igualmente presentes, ¿no? Unas son más conocidas, ¿no? Esta es como la valoración, ¿no? Dos, roles y expresión de género, ¿vale? Esto es lo que pone aquí, está masculino, femenino y en medio andrógeno, ¿eh? Es una realidad intermedia, aquí tenemos la imagen que se ilustra, pues un niño jugando con muñecas y una niña con un tirachilas, ¿no? Bien, según los ponentes se trata de construcciones sociales, ¿no? Porque las cosas no son de chicos o de chicas. Bien, yo, bueno, estuve a punto de levantar la mano y preguntar, oye, ¿no creéis que el hecho de que a las niñas les guste muchísimo más que a los niños jugar con muñecos de bebés puede tener que ver con el hecho de que las mujeres pueden dar a luz a bebés y los hombres no? ¿No? Quizá, ¿no? Pero no quise interrumpir. Entonces, los conferenciantes terminaron diciendo que estamos ante estereotipos, ¿eh? Y es cierto que los hay, pero por debajo hay más cosas que construcciones sociales, ¿no? No, como os he dicho al principio, no voy a hacer una presentación de lo que es la ideología de género, supongo que más o menos tenemos nociones, en el fondo de lo que se trata es de no dar relevancia alguna al dato, dato significado, lo que es dado, ¿no? Al dato biológico, al dato con el que aparecemos en esta existencia, ¿no? De tal manera que es como si fuera plastelina que puede ser modelable según la voluntad de la persona, ¿no? Esto luego está expresado en esta ley, luego os mencionaré dónde se concreta, ¿no? Se habla de sexo sentido, ¿vale? O sea, el sexo que uno siente que es, y se habla también de que es la voluntad de la persona la que decide, la que autodefine su identidad, ¿no? Y dice, vale, tengo genes, en mi caso, XY, a los chicos nos falta una cosa que las chicas tenéis, que vosotros sois XX, tenéis las patas completas, nosotros XY, nos falta una patita, podéis entender ahora muchas cosas, ¿eh? Puedo tener genes masculinos, puedo tener anatomía masculina, ¿no? El timbre de voz, por supuesto, los órganos sexuales, y los órganos, o sea, las manifestaciones secundarias, ¿no? La barba, la barbilla, yo qué sé, puedo tener genética masculina, puedo tener anatomía masculina, pero al final, tú eres Dios, porque tú decides quién eres. De hecho, perdonad que sea un poco desordenado, pero, en el artículo 4 de esta ley, toda persona tiene derecho, artículo 4.1, apartado B, toda persona tiene derecho a construir, para sí, una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. Pues, la comunidad de Madrid, que es muy maja, ¿eh?, os acaba de dar un nuevo derecho, no sé si lo sabíais, que lo teníais, ¿eh? Sois Dios. Lo que tú decidas que eres, eres. Y si alguien te dice que no lo eres, es fogo, ¿eh?, te odia, no te quiere. Ahí estamos, ¿eh? Tercera, tercera diapositiva, tiene que ver con lo que acabo de explicar, ¿no? Sexo, pone aquí, tiene que ver con cromosomas, tiene que ver con gónadas, tiene que ver con genitales, tiene que ver con morfología, tiene que ver con hormonas, ¿eh? Se formularon brevemente los ámbitos a los que hace referencia todo esto que os acabo de decir. La imagen que acompañaba era rara. La mujer está aquí con XX, el hombre con XY, y ambos con aire sombrío, y en medio de una figura más sombría aún, en esta diapositiva se detuvieron un poco, porque a la ideología de género les incomoda las realidades objetivas, ¿no? Porque la genética es tojuda, si una persona se hormona y se opera, sus genes siguen siendo exactamente los mismos, los mismos, ¿eh? Porque además están en cada una de nuestras células, ¿eh? Imaginaos lo que supondría cambiar eso, ¿no? No se mencionó que la configuración genética XX por XY está presente no solo en los órganos sexuales, o sea, que no somos chicos y chicas porque tenemos solo unos órganos sexuales, sino que está en todas nuestras células. Hace ya como siete años, no, más, más, yo era seminarista. En el año 2008-2009, la Universidad Francisco de Vitoria asistía a un seminario sobre ideología de género, hubo una intervención interesantísima de un neurobiólogo de Castilla-La Mancha, que explicaba las diferentes formas en las que enferman los hombres y las mujeres, las enfermedades en los hombres y las mujeres son distintas. Hablaba en concreto de las cerebrales, ¿no? Pues porque tenemos una configuración también cerebral distinta, distinta. Es un hecho y es una bendición, ¿no? Bien. Es una bendición que exista, que exista esta dualidad, no las enfermedades, ¿no? No las enfermedades, ¿no? Es un hecho que existe una diversidad, pero en dos modalidades. En dos modalidades, hombre y mujer. Luego, en algún momento, saldrá, bueno, ¿y qué ocurre con los casos excepcionales? Bueno, pues con los casos excepcionales se tratan de manera excepcional, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Bien. Se detuvieron a hablar de los casos intersexuales en los que hay una alteración de la configuración XX o XY. Hay personas que tienen genes XXY, sí. X, Y, Y, sí. Ahí hay un montón de combinaciones, ¿no? Yo esto lo aprendí cuando hace unos años en Cádiz se dio una situación en la que una persona transexual, que se decía transexual, quería ser padrino. A lo mejor os suena, y se llevó una consulta hasta el Vaticano, que manifestó que una persona que ha asumido, que ha tomado la decisión de tomar, ¿no? De cambiar, pues está yendo en una línea distinta de lo que manifiesta el magisterio de la Iglesia. Entonces, como es una decisión tomada, contrasta con la enseñanza de la Iglesia, no puede ejercer un ministerio en nombre de la Iglesia, que es lo que es ser padrino o madrino, ¿no? Y en ese contexto yo me investigué, oye, pero existen estos casos, existen, existen configuraciones genéticas anómalas. La terminología es muy importante, ¿no? Una anomalía es algo que sale de la normalidad, ¿y qué es la normalidad? Pues sociológicamente hablando, la normalidad es aquello que responde al 51% en adelante, ¿no? Sociológicamente hablando. Cuando uno dice que algo es una anomalía, no le está diciendo al otro que eres anormal, ¿no? No, simplemente que se da una anomalía, bueno, yo tengo muchas anomalías, ¿eh? En el estómago, no sé qué tengo, pero tengo algo raro, no dijeron bien. En la cabeza también, porque me salen un montón de escamas, ¿eh? Y en el pensamiento seguramente también, pero eso no me lo han diagnosticado, ¿eh? Bien. Es decir, existe un, como un deseo genuino de tratar bien a todos. Esto está en la base de esta ley. Siempre, siempre hay un punto en el que nos podemos encontrar con las personas, ¿no? Siempre. El problema es que el deseo de evitar un trato injusto, para eso lo que han hecho es, muy bien, pues eliminemos cualquier marco, digamos que, de referencia a objetivo, y digamos que cada persona es ley, ¿no? Y todas valen igual, lo mismo. De tal manera que así ya nadie puede decir que esto es lo normal, lo correcto, lo habitual. Bien. Bienvenida. Vale. Bien. Cuatro. Identidad de género. Ahí pone hombre, mujer, aquí identidad de género, aquí pone hombre, aquí mujer, aquí identidad no binaria, ¿eh? Y aquí aparecieron términos como a género, ¿no? No tiene género. O género fluido, género fluido. O género neutro, ¿eh? Y aquí esta imagen de esta chica, supongo que es una chica, ¿eh? Y pone derecho a ser quien soy, ¿no? Bien. Hace un par de semanas, la semana pasada, me comentaban que un matrimonio ha ido a una mujer, ha ido a tener su ecografía, no controlo mucho ecografías, no sé en qué mes es cuando ya sabes cuál puede ser el sexo, ¿no? Y entonces el médico le dijo que tiene, que su hijo, su hijo creo que es, tiene genitales masculinos, pero ¿qué es lo que será? Eso ya lo verá él, ¿eh? Esto es una respuesta de hace diez, doce días, ¿eh? Bien. Aquí nos dijeron que tenemos derecho a ser lo que somos, ya veis que nos lo ha dado la Comunidad de Madrid, que es muy maja, y que lo que somos lo decimos nosotros, que es un sentimiento interno, esto está entrecomillado porque fue su expresión, y a la vez que está en el cerebro, ¿vale? ¿Qué hay más variable en las personas que el sentimiento? Me preguntaba yo, y os pregunto, ¿no? O sea, mi identidad es lo que yo siento. Hace, bueno, bueno, no lo voy a buscar porque seguro que la lío, pero hace un par de semanas un sacerdote en Paraguay o en Uruguay, están, bueno, no me meto en por qué esto se está extendiendo de una manera global y tal, esto lo dejo para otro momento, ¿no? La cuestión es que esto se está debatiendo ahora mismo en Argentina, en Paraguay, yo estuve en Malta en el verano del 2009, Malta tiene un porcentaje de católicos del 98%, ¿vale? Cuando yo estaba, ni siquiera estaba aprobado, para que os hagáis una idea del contexto social, el divorcio, hasta hace dos años, dos años, tres años, no existía ley de divorcio, para que entendáis un poco, ¿no? Bueno, en los últimos tres años, comí el año pasado por estas fechas con un amigo que era seminarista en el 2009, ahora es sacerdote y está estudiando en Madrid, me comentó que ha entrado absolutamente todo este tema de los nuevos derechos y de la ideología de género, y me habló de una ley de identidad sexual y de género que es un calco, un calco, términos, derechos, sanciones, y dices, joder, alguien, alguien está, alguien tiene un plan y se está extendiendo por todo el mundo, ¿eh? En África, ¿no? En todo el mundo. Bien, en Paraguay, en Uruguay, ya no recuerdo, yo creo, nada, de igual. Él, era una sesión abierta del Parlamento, y entonces intervenían personas que lo hubieran solicitado, y tenían dos minutos. Él en dos minutos, pues expresaba una cosa muy visual, ¿no? ¿Quién de niño no se ha sentido Conan, ¿no? O Superman, o... ¿qué os sentíais vosotros? O Utradeño, ¿no? Bien, ¿quién de niño no se ha sentido algo que no es? ¿No? Pero que dices, oye, yo me identifico con esto, yo querría volar. O sea, tú ves a Superman, el tío, sujetando un helicóptero, ¿eh? En un... en un... rascacielos, y dices, joder, joder, qué tío, tú de mayor, Superman, ¿no? Yo soy Superman. Incluso, algunos han tirado por la ventana, ¿no? Pues... pues la antropología, o sea, la concepción es, lo que tú sientes internamente, eso eres, ¿no? Y entonces yo le pregunté, oye, pero... ¿y sobre eso no? ¿No cabe error? O sea, ¿no puede estar uno equivocado sobre lo que percibe de sí mismo? Y él dijo, sobre esto no hay error. O sea, que el dogma de la infalibilidad del Papa, ¿eh? Ahora tiene otro complemento, ¿eh? Solo el Papa... ¿Quién nos invoca? El Papa cuando explica ex cátedra y uno cuando decide su identidad. Aunque... Aunque la experiencia, no en el caso del Papa, ¿eh? Aunque la experiencia nos dice que sí que se falla. Porque hay personas que dan testimonio de que... de que fue un error. Fue un error hormonarse, operarse, cambiarse, fue un error. Aquí, digo, pues... Hubiera sido más rico esto si se hubiera traído algunos ejemplos y testimonios, pero no lo he hecho, ¿eh? Bien. Sentimiento interno. Está en el cerebro. Bien. ¿Cómo hacer depender la identidad de lo que uno es de lo que uno siente? Es un cacao. Se puede ser hombre, mujer o identidad no binaria. Género, género fluido, género neutro y puntos suspensivos. Porque esto, en cero, está abierto. ¿Cuántos géneros hay? Bueno, pues yo hace 15 años, cuando terminaba la universidad y me empezaban a hablar de esto, porque esto viene sobre todo, digamos, la implantación de los años 90, de un par de conferencias internacionales de Pekín y del Cairo, de mujer y población, y ahí es donde esta ideología que viene, ¿eh? Están grabando. De la ONU, ¿eh? Entra. Entra primero entre los grandes organismos y después va bajando, va bajando, hasta que llega a tu casa, a tu hijo y a nuestros pequeños, ¿no? Entonces, yo cuando me empezaron a hablar de esto, había como nueve géneros, ¿no? Haces combinaciones de si te sientes hombre, si te sientes mujer, si tienes cuerpo de hombre y de mujer, si te atrae él, ella, ambos. Nueve. Pero ahora vamos, la última vez que yo supe de esto, por sesenta y tantos, ¿no? Eh, y esto, y esto, bueno, eh, hace unos meses, un parlamentario alemán, esto yo lo he visto en Religión y Libertad, y lo podéis buscar, no sé cómo, pues lo podéis buscar, eh, estaban debatiendo en el parlamento alemán una ley de este tipo, ¿eh? Y entonces, era decir, votar sí o no. Entonces, él subió, y empezó a decir todos los pronombres de los distintos géneros, hasta sesenta y tantos. Queridos, ellos, ellas, neutro, bi, tra, tal, 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 fluido, tal, 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 y al final terminó y dijo, votamos no, ¿eh? Sesenta y tantos. Y esto, según estos psicólogos que dan las charlas en los colegios, dicen que está abierto, porque esto es de momento lo que se ha descubierto, ¿vale? Tu cerebro es Dios. Si dices que no eres nada, pues no eres nada, ¿eh? Y además, así te tienen que tratar. Y el que te diga que algo debes ser es un intransigente, ¿eh? Los de género fluido, no sé qué actor, esto está súper metido en el mundo cultural de nuestros días, ¿no? No sé qué actor o qué actriz, pues es de género fluido. De hecho, creo que fue nominado a los Oscars y lo que no sé es si fue nominado por él o por ella, lo digo en serio, esto os lo digo así, como yo de vez en cuando voy leyendo estas cosas y no lo registro todo, pero sí, en los últimos Oscars del año pasado, pues un actor que se siente de género fluido, es decir, que a veces experimenta como hombre y a veces experimenta como mujer, ¿no? Pues... pues le nominaron al Oscar y no sé si es, ¿no? Y los neutros, pues eso. Y los puntos suspensivos es porque puede haber más combinaciones. Como no hay verdad y mentira, ¿no? No hay naturaleza. Yo, en mi diálogo, en un par de momentos se termine, ahora os comentaré, claro, o sea, eso de hablar de que algo es normal, o sea, se tenizan los pelos, ¿eh? Porque si hay algo normal, ¿no? Pues hay cosas que pueden no serlo, ¿no? Esa es la cuestión. Bien, quinta, personas trans, ¿eh? Aquellas que no se identifican con el género asignado al hacer. Esta es una, otra terminología de estos amigos nuestros. O sea, lo que nosotros, el, nuestro sexo ha sido nuestro sexo asignado, ¿eh? Nos han asignado un sexo, ¿no? Hace unos años, en una historia de estas, en la que yo estaba, donde estáis vosotros ahora, pues descubrí que existe una profesión que es la de sexador, me parece que es, que consiste en saber si los pollos son masculinos o femeninos y ganan una pasta, ¿eh? Y ganan una pasta. No sé exactamente por qué lo ganan, ¿eh? Pero debe ser muy relevante eso de saber si son varones, machos o émbras, ¿no? Total, que nada, que llega el médico y dice, uff, pues, no sé yo, ¿eh? Yo creo, le vamos a asignar, chico, ¿eh? Y, claro, luego lo pongo, ¿eh? Ellos dicen que hasta a los cuatro años es cuando se descubre uno quién es, ¿vale? Entonces hasta los cuatro años tenemos que andar ahí, ¿no? Como no sabemos, ¿no? El asterisco creo que significa que es un término paraguas en el que pueden caber muchas cosas. La definición es aquellas personas que no se identifican con el género asignado al nacer. Sexo asignado es importante, te lo dicen desde fuera, ¿no? No importa que tu genética, tu anatomía sean masculinas, te la asignan, así. Aquí es donde se afirmó que hay niñas con pene y niños con vulva. ¿Eh? Lo cierto es que encontramos casos excepcionales en los que hay contradicciones entre el dato genético y el anatómico. A veces hay dos órganos sexuales o ninguno, eso es verdad. La novedad del planteamiento de género consiste en no llamar excepcional a lo excepcional, sino llamarlo normal, tan normal como lo demás. Y aquí es donde se falsea la realidad. Y lo falso nunca es bueno, ¿no? Todos tenéis WhatsApp, ¿no? ¿Sí? Tenéis WhatsApp. Y utilizáis emoticonos, ¿no? Bien, pues desde hace un tiempo, no sé si un año, un par de años, pues ya cuando pones familia tienes todos los modelos, pues todas las combinaciones, ¿no? ¿Existen realidades, núcleos de convivencia en los que haya dos mujeres y niños o dos hombres y niños? Sí. Porcentualmente hablando, ¿cuál es la proporción? Pues no llega al 1%. Pero, pero WhatsApp te lo pone a la misma altura. Es lo mismo. Entonces, nosotros, hace 20 años, o por ahí, nos reíamos con Martis y Trece con el sketch de Soy Maricón de España, con perdón de la cámara, ¿eh? Los que tengamos, yo tengo casi 40 años, ¿no? Sí, en España, el día de Noche Vieja, en el programa de Más Visión, ahí estaba nuestro amigo José Maimillán cantando eso, ¿no? Llega el 2005 y nos dicen que el matrimonio es dos hombres o dos mujeres, pero sin mater, matrimonio viene de mater, de mujer, que es madre. No pueden ser dos hombres, ¿no? Sí, sí, porque si yo tengo poder y tengo los medios y tengo y a nosotros, claro, es que han pasado 12 años, pero es que mis chavales de 16, 18, 20 años llevan más tiempo escuchando que el matrimonio es cualquier cosa, bueno, y lo siguiente será que no sean dos, sino que sean varios, ¿no? Bien, esto es, esto es, ¿no? Como el título de la charla también era en la enseñanza y en la cultura, pues para que veáis cómo entra la cultura. Bien, aquí está, niño o niña, ¿no? Y entonces una viñeta en la que una mujer le pregunta a este ser que no sé qué es, que lleva el carrito, le pregunta ¿es niño o niña? Y él le responde no sé, aún no sabe hablar. No podemos saber si un ser humano es niño o niña hasta que hable y lo decida. Insistieron aquí en una de las conclusiones a mi parecer más grandes, que es en torno a los cuatro años cuando la persona decide su identidad sexual. Sí, la decide y sí a los cuatro años. Por eso insistían que conviene formar en estos temas lo antes posible. Es decir, si lo van a decir a los cuatro y a los tres empezamos en primaria, en infantil, y aquí se interviene. Yo ya levanté la mano y tal. No iba identificado no por nada, porque ahí en el pueblo todo el mundo me conoce y de hecho cuando entré en la sala una señora buenísima me dijo ¡Padre! No, no quería incomodarles, no, no es mi ánimo, y no quería focalizarlo. Ellos sabían que había un sacerdote en la sala. El director les dijo hay un sacerdote en la sala. Éramos tres hombres y no sé yo... Bueno, yo dije, yo dije, mira, yo dije, mira, es que a los cuatro años yo no sé si somos muy conscientes de muchas cosas, ¿no? Yo dije, oye, no será más bien que tal vez quien tenga por lo que sea, ¿no? Alguna dificultad en su desarrollo, ¿no? Utilice las palabras más neutras y menos dolorosas que pudieran utilizar, ¿no? O sea, no puede ser tal vez, quizá, que quien experimenta una dificultad de identificación con lo que es se plantee estas cosas y que en el común de los casos uno no se lo plantee. Y me dijo que no, ¿eh? Que no, porque eso de alguna manera implicaría que hay un campo común y un campo excepcional y eso no se puede permitir, ¿no? No, 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 no se puede considerar, ¿no? Por cierto, no sé si lo sabéis, pero os voy a dar otra noticia, supongo que sabéis que sois cisgéneros, ¿verdad? ¿Eh? ¿No sabéis que sois cisgéneros? ¿No? Bueno, en este sentido, en este sentido, eh, como lo que se busca es eh, homogeneizarlo todo, o sea, todo es equivalente, ¿no? Si las personas que se, que sienten que no están identificadas con su cuerpo biológico son transexuales, los que no lo somos también tenemos que tener una etiqueta, porque si no sería decir lo normal y los otros, ¿no? entonces somos cisgéneros, ¿vale? Yo de esto me enteré en ese contexto cuando leí en la Fundación Daniela cómo explican lo que somos, su antropología, ¿no? Pues sí, lo sois, ¿vale? pero que el cisgénero es lo normal, lo normal, es decir, es decir, una persona que se identifica con lo que su cuerpo y su genética le dice que es, ¿no? Eso es. Bien, diferentes situaciones en la infancia, comportamiento de género no normativo y niños, aquí aparece otro elemento, el lenguaje, no sé si lo habéis visto, ¿no? Como se trata de incluir no solo niños y niñas, sino trans, fluido, a género, indefinido, intersexual, tal, pues entonces aquí que no lo veis, ¿verdad? no pone niños o niñas, sino pone nin, x, s, ¿eh? Porque en esa x entra todo, ¿vale? Entra todo. No sé si en algún momento os habéis fijado, ¿no? Yo alguna vez he visto alguna pintada, ¿no? De estos, digamos, movimientos, digamos, revolucionarios o no sé cómo llamarlo, pues utilizan esta expresión. Como se trata de ser inclusivo, o sea, de incluirlo todo, hay que cambiar el lenguaje, por eso aparecen las x. No son niños o niñas, sino ni... Y aquí cabe todo. Pronunciar no se puede pronunciar, pero no pasa nada, lo importante es que la ideología se plasme en el lenguaje, porque si cambias las palabras, cambias el pensamiento, si cambias el pensamiento, cambiarás a la persona, es sencillo y muy eficaz y muy peligroso, ¿no? De estos ejemplos de eufemismos, pues tenemos un montón, eufemismo es algo que suena bien, ¿no? Lo dices, pues no dices aborto, porque aborto suena como abortar, pero dices interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y luego ya no dices interrupción voluntaria del embarazo, sino que dices ibe, y entonces ya dices, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de acabar con la vida de un ser vivo, de la especie humana, inocente. Eso es lo que estamos hablando. Pero, claro, no puedes decir, ¿y tú a qué me dedicas? Pues yo me dedico a eso, ¿no? Tengo una clínica, o soy médico que hace esto, ¿no? ¿Qué haces? ¿A quién curas? A nadie. No cura a nadie, termino con la vida. Claro, eso es un poco duro, ¿no? Eso es un poco duro para quien lo hace, eso es un poco duro para quien lo aprueba legislativamente, y eso es muy duro para quien convivimos con esto, ¿no? Entonces, si cambias el lenguaje, pues cambias esto, ¿no? Bien. mitos, ¿eh? Esto, esto es lo mismo que les dieron a los niños, pero a los niños lo hicieron en forma de taller, ¿vale? Yo, en el taller, en el taller les ponían a todos los niños, y entonces les preguntaban, les hacían tres preguntas, luego si no las refresco, pero es, una de ellas era, ¿es normal que, o sea, que las niñas, sean niñas porque tienen cuerpo de niñas, ¿no? y entonces los que se ponían a un lado eran los que decían que sí, los que decían que no se ponían al otro lado, y luego el monitor les explicaba, y entonces al final todo se acababa en este lado, ¿no? Bueno, pues ten el cuerpo de niña y ya sabrás tú lo que eres. Este fue el taller, este fue el taller, lo sé porque es que el esquema del taller lo dieron a los padres, y como lo dieron a los padres a mí también me llegó. Bien, llegamos a la diapositiva de los mitos, dice, primer mito, aquí en esta línea que no leéis, una persona sabe si es hombre o mujer cuando madura, ¿eh? Entonces, los profesionales de la Fundación Daniela afirmaron que esto es un mito, o sea que es falso. En el turno de intervenciones, o sea, al final yo aludía al estudio de este año desarrollado por la Asociación Americana de Pediatría, en el que a partir de los estudios científicos afirma que el 98% de los chicos y el 88% de las chicas que experimentan alguna confesión en su identidad sexual, aceptan naturalmente su sexo biológico después de la pubertad, ¿vale? 98% de chicos, 88% de chicas. Es decir, por las razones que sean, ¿no? Que pueden ser múltiples. Pues en el contexto familiar, la ausencia o una presencia inadecuada de la figura masculina y de la figura femenina. Casos desafortunados de violencia, de abusos, y muchas cuestiones más, ¿eh? ¿No? Supongo que los medios de comunicación, pues tienen bastante que ver en esto, ¿no? O sea, si al final en los dibujos animados ya te aparecen un montón de posibilidades, ¿no? Como está empezando a suceder cada vez más, pues al final uno dice, oye, ¿yo qué sé? Bueno, si dejas crecer y llega la pubertad, que no es una enfermedad, aunque a veces lo parezca, la pubertad, dicen estos médicos, no es una enfermedad, es el desarrollo de la persona, se desarrolla y crece, sobre todo hormonalmente, ¿no? Y ahí vienen los problemas de los padres. Bien, entonces, dicen, oye, si tú, claro, esto es lo que están proponiendo, es que si a los cuatro años tú ves que no te identificas, que ahí empiece ya el proceso. O sea, que con cuatro años tú no sales a la calle y solo ni loco, pero con cuatro años empieza el proceso de reasignación, que pasa por hormonar, evitando que tus hormonas naturales se desarrollen, ¿no? Es lo que se llama, creo que se llama hormonación mixta, o sea, que tienes que evitar el desarrollo natural e implementar un desarrollo artificial. Claro, esto en algunos casos no es reversible. Por supuesto, la cirugía tampoco lo es, ¿no? Las indicaciones del Vaticano en el año 2002 le dijo a los médicos, amputar un miembro sano no es una práctica médica, es inmoral. Es así, ¿no? Bien, bueno, pues estos tipos dicen que es un mito que eso de que cuando creces y desarrollas y dejas que se desarrolle tu organismo, te das cuenta de que efectivamente eres lo que eres, ¿no? Lo que has recibido. Bien, la ideología, el título de este estudio se llama La ideología de género daña a los niños, ¿eh? Bastante claro. Y aquí tenéis el link, pero lo tengo al final de este post, ¿eh? Al final de este post está puesto la síntesis, los ocho puntos, ¿no? Eh... Bien, cuando yo le dije, cuando le mencioné este estudio científico, este señor me dijo, bueno, es una opinión más, ¿eh? O sea, lo que tú dices es una opinión más. Y dije, hombre, si yo es que esto no es que sepa mucho, pero estos tipos son pediatras, es el Colegio Americano de Pediatría. Y, bueno, pues al final es, bueno, pues, como todo es relativo y como nada es objetivo ni hay un referente único, pues al final la opinión del que más pueda, ¿no? Ellos ahora pueden más, ¿no? En este apartado también se afirmó que las personas transexuales no tienen por qué operarse para adecuar su cuerpo a su identidad sentida, ¿eh? Identidad sentida. Se puede ser hombre o mujer u otra cosa, género, neutro, intersexual, y tener los órganos sexuales que se quiera. Cada uno su propio creador, ¿no? Esto también está reconocido, está reconocido por la ley del gobierno zapatero de 2007 y está reconocido por esta ley, ¿eh? Es decir, una persona, ya habéis escuchado, que tiene el derecho a construir su identidad y para eso su cuerpo no tiene que decir nada. O sea, que en principio cualquiera de nosotros podríamos acercarnos al registro, cambiar el género cuantas veces, las que quieras, con qué motivos, con los que quieras, y con qué pruebas, con ninguna. O sea, no necesitas ni un estudio psicológico, ni un estudio médico, no necesitas nada. En principio no hay limitación, hasta donde yo sé, de cambiar, ¿eh? O sea, que si en un momento determinado, yo que sé, hay una oferta para mujeres, ¿no? Porque también este, pues, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando aprobaron la ley del matrimonio, del matrimonio entre personas del mismo sexo, que en algunos curas así entre bromas, oye, a lo mejor nos conviene, ¿no? Por las estas que dan, ¿no? Por las facilidades que dan, los incuestos y tal. Estoy bromeando con algo que es muy serio, pero que es que vivimos en un mundo que parece que es de broma, pero es que no lo es, ¿no? Bien, todos somos diversos, bueno, no todos, sino todos somos diversos, ¿vale? Eso es lo que pone ahí. No es una rata, lo escriben así, y no, no se refieren a que cada persona es única y irrepetible, que eso ya lo sabemos, que Dios es muy creativo y no hay dos moldes iguales. A lo que se refieren es a que no hay norma ni excepción, que no hay naturaleza de las cosas, sino sentimiento, deseo, y la decisión omnipotente de cada sujeto de ser lo que le dé la gana. Bueno, de hecho afirmaron, lo que es normal, nos lo hemos inventado nosotros, ¿no? Bien, y según los conferenciantes, la forma de creer a las personas es decirles que sí, que muy bien, que tienen razón, y si les dices me parece que te equivocas, significa que no las quieres, que no las aceptas, que no eres inclusivo, ¿no? Voy terminando, ¿eh? En el turno de preguntas se les planteó cuán científico era el planteamiento expresado por ellos a lo largo de su charla, la respuesta fue tan científico como quien defienda otra postura, ¿eh? Vale. Yo creo que este es uno de los puntos en los que se puede plantear batalla, ¿no? Digamos, aterrizando un poco a las cuestiones que os van a tocar tratar, ya sea como profesores, ya sea como padres, o tíos, o abuelos, o amigos, ¿no? Van a dar una charla en nuestro colegio. Están amparados por esta ley, ¿eh? Pero hay leyes por encima de las leyes humanas, ¿eh? Que es el derecho a la educación, por cierto, esto lo dice la Constitución Española, que está por encima de esta ley, cae en los padres, es de los padres, ¿eh? Además, esto responde al derecho natural, ¿eh? Que está por encima del derecho positivo de las leyes, ¿sí? Porque el derecho natural es que naturalmente los hijos son vuestros, ¿no? O sea, que los habéis parido vosotras, ¿no? Con la ayuda de ellos, ¿eh? Sí. Bueno, tío. Vale. Bien, pues yo soy padre, ¿no? Hace unos años, pues estaba la asignatura de educación para la ciudadanía, un movimiento de adopción de conciencia, Sose Parota, no sé qué, no sé cuánto, bien. Bueno, pues ahora el problema es que en esto todos están de acuerdo, políticamente hablando, ¿eh? Esta es una triste realidad en la que nos encontramos, o sea, esta ley en la Comunidad de Madrid es una ley promovida por el Partido Popular, ¿eh? Y aprobada por todos, menos por dos parlamentarios, no, no parlamentarios, por dos concejales, no, concejales, lo que sean, dos representantes de la Asamblea, del Partido Popular que se ausentaron, ¿no? Que ni siquiera hubo valor para votar que no, se ausentaron y no votaron. Pero todo el parco, todo el, de representación lo votó a favor. Pero, pero, vosotros tenéis derecho a decir, oye, mira, esto que les vais a explicar, qué base científica tiene. O sea, ¿dónde está escrito, dónde está demostrado que esto que están explicando es así? Porque, si a mí, si el profe de matemps, o el profe de ciencias, o el profe de historia se empieza a inventar las cosas, ¿no? Y no sigue el libro de texto, o si el libro de texto dice barbaridades, pues supongo que en algún momento uno puede decir, ¿no? Bien, eh, yo entiendo que ya sea título personal o ya sea título de asociaciones, pues, hombre, algo puede hacer. Está claro, está claro, señores, que vamos contra corriente, ¿eh? Pero, decía Chesterton que ir contra corriente es la única garantía de saber que uno está vivo, ¿eh? Bien, esta medalla sobre la persona y la sexualidad es la que transmitieron por la mañana los niños de 10 y 11 años del colegio. Lo hicieron a través de una dinámica en la que les preguntaban entre otras cosas si lo normal es que a los chicos les gusten las chicas y viceversa. Y si una chica lo es porque tiene cuerpo de chica. Después de que los alumnos se posicionaran sobre dichas afirmaciones, los coordinadores les daban, y esto es literal de la carta que mandaban a los padres, la respuesta correcta. ¿Eh? O sea, no hay, o sea, no hay, no hay verdad ni hay mentira, pero lo que digo yo es lo que mando, ¿eh? Palabras literales de Dios. A la vista del planteamiento hecho ya sabemos qué respuestas les han dado, ¿eh? Lo natural es la diversidad, ¿eh? Y no hay un cauce, no hay naturaleza, ¿eh? Hay voluntad. Bien. En la sesión formativa a los niños también se les mostraba un vídeo o se les contaba un cuento. Desconozco qué contenido se les mostró. Quizá fue el vídeo que nos pusieron a los mayores en el que un papá acaba yendo al colegio vestido de mujer para recoger a su hija. Y aquí tenéis el vídeo que no os enseña. ¿Vale? Si queréis, lo tenéis ahí. Bueno, es lo que os acabo de decir, lo que pasa es que es un videoclip, ¿no? Bien. Se están impartiendo y desgraciadamente se van a impartir en el futuro sesiones formativas sobre diversidad sexual y de género a niños y adolescentes que en realidad son deformativas, basadas en la ideología de género, sin base científica, con afirmaciones falsas que perjudican a los niños, como afirma sin ambajes la Asociación Americana de Pediatría. Las sesiones son impartidas además por fundaciones colectivos que asumen absolutamente la ideología de género, si lo entráis en la Fundación Daniela lo veréis, y que forman parte del movimiento LGTBI, en el caso de la cita de la Fundación el coordinador se define como activista LGTBI. Quizá haya padres y madres que como yo respeten a las personas de ese movimiento pero no compartan sus planteamientos y prefieran que la educación a sus hijos sea impartida desde otra perspectiva. Para aquellos padres y madres que deseen educar a sus hijos desde la mirada del humanismo cristiano comparto con ellos las palabras preocupadas y claras que el Papa Francisco ha pronunciado al respecto. Nos ha mostrado diáfanamente siguiendo la tradición cristiana que el creyente ama y acoge a toda persona pero que eso no implica aceptar todos los planteamientos y opciones de la misma. Al terminar lo menciono. El artículo 27.3 de la Constitución Española consagra el derecho de los padres y madres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Antes que la Constitución el propio derecho natural conceda a los padres la custodia y la decisión de cómo educar a sus pequeños en esta cuestión lo que está en juego son vuestros hijos su desarrollo su vocación su vida su felicidad. Es hora de tomar decisiones es hora de formarse en la verdadera afectividad y sexualidad humana tan hermosamente iluminada por la fe cristiana para ser vosotros quienes enseñéis a vuestros hijos a conocerse a vivir y a amar. Es hora de exigir en las escuelas que no se den planteamientos ideológicos contrarios a vuestras convicciones. Es hora de dejar la posibilidad de proponer vuestra mirada a todos para que todos puedan beneficiarse de ella y se construya en una sociedad donde el respeto se fundamente en las verdades no en las ideologías. Para todo ello contáis con el Señor con la Iglesia con mucho apoyo con miles de testimonios y ya está. El Papa Francisco la semana pasada el miércoles de la semana pasada en un encuentro con la Academia Pontificia para la Vida es la última vez que yo he recibido la denuncia la denuncia sobre la ideología de género. O sea, él es perfectamente consciente de esto perfectamente consciente y por eso lo ha recogido en la Laudato Si en la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común en el número 155 dice esto La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común mientras una lógica del dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación aprender a recibir el propio cuerpo a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana también la valoración del propio cuerpo en su feminilidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente de este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra obra del Dios creador y enriquecerse recíprocamente por lo tanto no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma más o menos esta es la esta es la cita que utilizó la semana pasada la utopía de lo neutro era un poco el titular de la semana pasada en Amoris Laetitia exhortación apostólica posinodal sobre el amor en la familia el número 56 otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender gender es el término en inglés género que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de mujer esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y mujer esto esto se publicó 20 días después de que en Madrid se aprobara el 19 de marzo la ley sobre transexualidad que tuvo la respuesta de los obispos de Alcalá y de Getafe que se llama tiempo de sanación no de lamentaciones no esta es la la respuesta a esta ley de julio algunos miembros de la iglesia de la jerarquía de la iglesia dijeron que no se pronunciaban porque querían esperar a que se publicara esta exhortación bueno pues que ha dicho el papa sobre la ideología de género sobre proyectos educativos y legislativos en esa materia amor es leticia número 56 es inquietante que algunas ideologías de este tipo que pretenden cambiar que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles respeto a toda persona justicia para toda persona procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños no hay que ignorar que el sexo biológico sexo y el papel sociocultural del sexo el género se pueden distinguir pero no separar la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana introducir la posibilidad de manipular el acto generativo convirtiéndolo una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad no caigamos en el pecado de pretender sustituir al creador en el edicto 16 cuando hablaba de la ideología de género decía siendo Bernal Ratzinger que era la última rebelión de la criatura porque en el fondo en el fondo digamos nos hemos estado moviendo o por lo menos esa era mi pretensión desde un nivel que pueda ser compartido por cualquier persona yo no he invocado aquí la revelación no he tenido un acto de fe sino que nos hemos mantenido en el ámbito de lo humano del hecho humano para alguien que ha descubierto y ha conocido la revelación cristiana como la luz el camino la verdad y la vida lo más grave que hay aquí es que uno rompe el vínculo con el creador le dice no serviré y yo como del árbol del bien y del mal porque yo decido el bien y el mal la verdad y la mentira y yo mi voluntad decide quién soy yo y si he tenido un cuerpo claro aquí hay un montón de cuestiones culturales de nuestro momento ¿no? de decir por qué pues no te aprecias no te quieres pues porque hay unos estereotipos tremendos ¿no? de cómo tienes que ser para ser aceptada para ser valorada valorado y entonces ya no te gusta tu cuerpo y entonces lo que buscas es cambiarlo y resulta que en todas las series de televisión y en todos los programas y los youtubers pues son personas que dicen mira esto es lo mejor que te puede pasar ¿no? que decidas quién eres y cambies y salgas del armario y entres y lo que quieras ¿no? bueno último no es que creo que aquí debajo están los los ocho principios estos del estudio de los pediatras americanos pero como no sé qué ha pasado me he quedado sin internet a que se ha cansado este dar vale el papa en el año 2016 el año pasado en julio a los obispos polacos en una audiencia pública en Europa América América Latina África en algunos países de Asia hay verdaderas colonizaciones ideológicas y una de estas lo digo claramente con nombre y apellido es el gender hoy a los niños a los niños en la escuela se enseña esto que cada uno puede elegir el sexo ¿por qué enseñan esto? porque los libros son de las personas y de las instituciones que dan el dinero son las colonizaciones ideológicas sostenidas también por países muy influyentes y eso es terrible tenemos una baja el papa francisco es el sumo pontífice de la iglesia católica pero es una personalidad amplísimamente valorada hoy por todo con un amplísimo espectro también mucho entre personas no creyentes bueno pues si le podemos utilizar podemos usar sus palabras como referencia oye mira esto es lo que dice el papa francisco sobre la ideología católica yo como padre como madre católica o yo como madre padre que quiere una buena educación una reproducción para mis hijos no quiero que se les engañe no quiero que se les mienta no quiero que se les diga cosas que que les pueden perjudicar gravemente ¿no? bien me he extendido en esto bastante y y que os digo de la ley que os digo de la ley pues que es tremenda o sea la ley es la ley es esto hecho ley ya está es así además es que es tremendo en el preámbulo ¿no? te dicen los principios de Yogyakarta ¿quién no conoce los principios de Yogyakarta por favor? ¿cuántas veces hemos leído los principios de Yogyakarta? ¿quién no tiene los principios de Yogyakarta en su mesilla de noche? bueno los principios de Yogyakarta pues son los principios de unos tipos que se juntaron allí en Indonesia creo que está esto y dijeron ¿cómo se aplican los derechos humanos a las personas LGTBI? pues damos unos principios y nuestros amigos legisladores los que nos sirven son nuestros servidores ¿no? los representantes políticos son servidores nuestros ¿no? de los ciudadanos y del pueblo pues les parece que estos son los principios sobre los que se debe legislar y lo dicen aquí en el teámbulo en la primera página dices oye pero ¿y quién ha verificado? ¿quién ha votado? ¿quién ha reconocido estos? porque los principios de respeto y justicia a toda persona esos están reconocidos en nuestra constitución ¿sabéis? en el contexto de la celebración del orgullo gay se pidió a un representante público que pusiera la bandera del arco iris y él dijo no mira está puesta la bandera de España en la constitución están recogidas todos los derechos de todas las personas independientemente de su identidad orientación atracción pues es así pero bueno sería largo llegar a por qué se legisla para colectivos concretos yo no soy jurista ni de lejos pero no sé hasta qué punto se rompe el criterio de igualdad ¿no? ante la ley de todos los ciudadanos la ley asume la ideología de género sin ningún vamos sin ningún problema ¿eh? no se avergüenzan no se sonrojan ¿eh? sino que es llamativo ¿no? dicen esta ley es un logro colectivo las asociaciones y plataformas y fundaciones LGTBI madrileña de las instituciones que han participado en su elaboración de los grupos parlamentarios de la asamblea de Madrid y de la sociedad en su conjunto ¿de los padres? no de los padres no no hay asociaciones de padres que hayan participado en esta elaboración ¿eh? bien eh preámbulo bien yo recomiendo si si estáis si estáis animados ¿eh? yo recomiendo que con que leáis el artículo 3 el artículo 4 pues vale ¿no? el artículo 3 son definiciones ¿no? ideología de género hecha ley ¿no? persona trans es la que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer ¿eh? género asignado el término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad o subcategoría como transexuales transgénero transvestis variantes de género u otras identidades de quienes definen su género como otro o describen su identidad en sus propias palabras si os animáis ¿eh? podéis intentarlo ¿eh? venga vamos a inventar un género esta mañana ¿eh? vamos a poner ahí porque está reconocido por la ley señores ¿eh? LGTB-fobia ¿eh? a mí no me han insultado mucho pero me han llamado LGTB-fobo alguna vez que es un poco difícil de pronunciar ¿eh? se supone que es rechazo miedo repudio prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres me llama mucho la atención que aquí pone mujeres u hombres oye pero que hay muchas más ¿no? bueno a mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como LGTB-fobo ¿no? entonces busqué en el diccionario discriminación que es trato desigual a una persona o colectivo por motivos raciales religiosos políticos de sexo etcétera entonces si yo trato de una manera distinta a una persona LGTB-fobia LGTB tengo que asegurarme o sea tengo que ver si es por por si es por raza por religión por política por sexo ¿no? por ejemplo pues no podría ser padrino o madrina pero no podría ser padrino o madrina tampoco una persona no LGTB que no viva las enseñanzas de la iglesia ya está ¿no? yo como creo que todos los aquí presentes ¿no? supongo conocemos personas que se sienten atraídos por personas de su mismo sexo ¿no? quizá personas que tienen una confusión en su identidad ¿no? yo supongo que es no sé gracia de Dios o lo que hemos recibido en nuestra fe ¿no? o sea yo no solo no hay rechazo ni miedo ni repudio ni prejuicio ni displegación sino que hay amor y porque hay amor pues uno se anima a no decirle sí, sí sigue 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 por donde pues si uno ama a una persona y cree que hay algo más valioso para ella se lo dice y si no se lo dice es porque no la ama o porque no la ama lo suficiente ¿no? luego está la discriminación directa a ver una pregunta señores ¿qué significa una acción afirmativa? acción afirmativa tiempo ánimo ¿alguno? acción afirmativa se entiende aquellas acciones que pretenden dar a un determinado grupo social que históricamente ha sufrido discriminación un trato preferencial en el acceso a ciertos recursos o servicios con la idea de mejorar su calidad de vida y compensar la discriminación de la que fueron víctimas es decir una acción afirmativa es una otro eufemismo discriminación positiva ¿no? bien bueno todas todas las que pidan esto es uno de los puntos a mi modo de ver artículo 3 apartado O letra O la terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género por este término se entienden todas las intervenciones médicas psiquiátricas psicológicas religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona y si os vais luego al título cuarto de las sanciones ¿eh? en el artículo 70 punto 4 apartado C ¿eh? el el realizar alguna de estas eh acciones aunque sea con el libre consentimiento y petición del sujeto es eh una infracción muy grave que puede ser multada hasta con 45.000 euros ¿bien? yo dos veces en Radio María lo que pasa es que en Radio María nos escuchamos los amigos y tal yo dos veces en Radio María he dicho que yo hago esto es decir que a mí hay personas hay personas que me han pedido rezar para que su ambigüedad o su dificultad de vivir lo que quieren vivir ¿eh? es decir son varones que quieren vivir su heterosexualidad pero por distintas razones experimentan ambigüedad dificultad o atracción a veces también hacia personas de su mismo sexo hemos rezado hemos mirado la Biblia hemos mirado el magisterio lo he hecho pues está prohibido es un delito o sea si tú quieres salir del armario tienes todo el apoyo social económico político solo si quieres salir del armario por una puerta pero si tú quieres vivir tu identidad de varón como varón quieres formar una familia como una mujer para eso no tienes ninguna ayuda y si te la prestan estás delinquiendo esto se llama totalitarismo se llama totalitarismo ¿está votado por todo el parlamento? sí como en la Alemania de los años 30 que también se votaron unas cuantas cosas o si queréis ya que estamos en octubre del 2017 como en los parlamentos soviéticos la ideología marxista no era esto es un coletazo de la ideología marxista porque al final es lucha de clases que ahora es lucha de géneros de sexos de todo era falsa pero tardó 100 años en caer esto está en ebullición esto está en ebullición y en esto estamos en el artículo 4 se dan los principios quizá para mí el clave es el 4.1 apartado 1 reconocimiento de la personalidad os lo he leído toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo y a ser tratada como tal prevención se adaptarán las medidas de prevención necesarias para evitar conductas homófobas lesbófobas bífobas y o tránsfobas así como una detección temprana de situaciones conducientes a violaciones del derecho bien y en el apartado en el apartado aquí a veces se les cuelan términos que son llamativos como por ejemplo el derecho al tratamiento hormonal tratamiento hormonal al tratamiento un tratamiento tiene que ver con un diagnóstico ¿no? algo ¿no? entonces entonces algo pasa ¿no? bueno la tutela institucional en el artículo 5 por supuesto la creación de un consejo LGTBI para que todas las leyes que se hagan todas las leyes que se hagan tienen que pasar por el consejo de tal manera que estén estén bien conforme a esta ideología ¿vale? y luego lo que se trata es en el capítulo segundo medidas en el ámbito social pues que esto se promueva o sea esto es una opción de la de nuestra comunidad la Comunidad de Madrid y de otras nueve comunidades en las que hay este tipo de leyes ¿no? por cierto el proyecto de ley que se presentó el mes pasado en las Cortes que lo lleva Podemos es esta ley para el ámbito nacional entonces ya no serán 45.000 euros de infracción sino que serán delitos penales ¿vale? entonces en el capítulo segundo medidas en el ámbito social aquí dicen esto hay que promoverse en todos los ámbitos ¿en qué ámbitos? pues a través del consejo LGTBI en todas las leyes todas las leyes tienen que tener el visto bueno ¿eh? en los monitores de tiempo libre en el ámbito educativo hay que desarrollar un plan integral sobre educación y diversidad sexual identidad y expresión de género que por supuesto prepara las asociaciones LGTBI o sea que ellos tienen que estar ahí favorecer la visibilidad en la universidad educar todos los ámbitos con la visión LGTBI por ejemplo promover investigaciones por supuesto institucionalmente celebrar los días LGTBI que yo sepa son en mayo contra la transfobia y en junio o final de junio que la realidad LGTBI esté en toda la educación revisar todos los contenidos todo el currículo inexistente y ver si pasa la prueba o no pasa la prueba ¿eh? en la salud ¿eh? todo este tema de cambio el cambio de sexo la reasiclación todo este tema entra dentro de lo que se llama la salud sexual y reproductiva ¿eh? en el ámbito laboral códigos de conducta protocolos de actuación indicadores de igualdad y de inclusión y reconocer a las empresas que hagan esto bien ¿no? en el capítulo 14 ocio, cultura turismo y deporte promoción de la diversidad apoyo y fomento memoria histórica ¿eh? memoria histórica hacer una revisión de la memoria según los protocolos LGTBI protocolos deportivos de género según el género autopercibido por ejemplo en el uso de los vestuarios y supongo que también en el equipo en el que puedes ¿no? o sea que bueno pues no sé cuando bueno en las competiciones internacionales esto ya está pasando ¿no? pues que hombres que ahora son mujeres pues compiten con ellas y curiosamente ganan ¿eh? bien inmigración eh titititititit formación formación y sensibilización hay que dar publicidad hay que hacer planes de formación bien en el tema de otro de los puntos y ya casi estoy acabando otro de los puntos fuertes de la ley es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba es decir hay un principio jurídico que es indubio pro reo ¿no? o sea que el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario en el caso de delitos de LGTbifobia el acusado si es aceptada la acusación es culpable hasta que demuestre lo contrario ¿vale? esto ocurre también en los temas de la así llamada violencia de género ¿eh? y en este ámbito también es decir si te acusan y por lo que sea ¿eh? tramitan admiten a trámite esa acusación tú eres culpable o sea tú tienes que demostrar tu inocencia ¿sí? esto no ocurre o sea no ocurre en ningún ámbito legal menos en lo que se llama la violencia de género y ahora también en el tema LGTBI bien las sanciones bueno ya os he comentado las más emocionantes que quizás sea esta ¿no? vale ¿qué tal eh? bueno yo vengo de un congreso de evangelización de Londres y te das cuenta de que de que el Señor es lo mejor que nos ha pasado en la vida en esta y en la futura ¿no? uno desearía muy pacíficamente su vida su ministerio la educación las amistades la política ¿no? pero vivimos en un mundo que está herido ¿no? bueno el mundo está herido desde el minuto ¿no? boom y pero tiene un salvador y un redentor y por eso tenemos que tener pues confianza en él y luego tenemos que asumir también que tenemos una misión importante eh yo conozco a personas eh pues que están haciendo un camino precioso de maduración de crecimiento eh y que agradecen ¿no? yo en esta carpetilla pues tengo eh la ley la carta de los obispos un par de testimonios de personas que me han agradecido no tres ¿no? que me han agradecido pues que me metan estos charcos ¿no? eh que me metan estos fregados pues una persona que ha hecho su camino de reorientación de su atracción sexual ¿eh? que ha estado luchando muchísimos años eh lo tengo aquí manuscrito esto lo he leído en Radio María le hice una fotocopia para tenerlo y y luego tengo un testimonio pues de otra persona muy parecida del año pasado justo cuando pasó porque en mi pueblo esto que compartí y tal pues tuvo su su ruido y hubo gente pues que estaba un poco molesta y me lo escribió ¿no? pues para decirme oye pues te lo agradezco ¿no? y y luego tengo una carta de una plataforma de cien pozuelos en la que me decía que quién era yo para meterme en estos temas ¿eh? que no la publicaban pues porque porque el director les había pedido que no lo publicaran pero o sea que digo que hay un poco de todo pero ya está bendito sea Dios bendito sea Dios y la luz que nos ha dado yo os animo a estudiar la teología del cuerpo de Juan Pablo II que es lo más luminoso en este aspecto o sea porque cuando uno descubre esta luz se da cuenta de por qué esto es oscuro y por qué esto es triste y por qué esto es pernicioso y por eso intenta en la medida en la que puede pues ayudar a los demás que guay son menos días no tienen minutos de preguntas sí pasamos aunque sea largo por ti por nuestra parte no hay problemas pues entonces Juan y luego Miriam bueno buenas perdón por la que me molesta un poco entrar bueno la realidad que planteas es la pura verdad o sea en el sentido de que esto pasa ya está pasando en el mismo en esta semana pasaron a conocer mis hijos o sea que la realidad fuera en la que vivimos pero claro a mí ya se me plantea la duda porque bueno yo ya no le llamo ideología de género yo le llamo dictadura de género sería mejor término que ideología porque una ideología se supone que yo puedo decir ¿no? yo puedo defender mis ideas contrario a la tuya en ese sentido ya no podemos defender nuestras ideas como padres ni como profesores porque estamos creados entonces bueno me planteo la cuestión que como esta ley ya recoge en el currículum ya debe estar recogida en el currículum esta ideología esta dictadura de género a los padres no se nos ha informado es decir que los padres no hemos podido decidir si nuestros hijos están o no dentro será por hecho de que tus hijos tienen que estar dentro porque la ley la han pagado es decir mi hija no ha entrado en el colegio porque yo soy profesora del centro y me enteré pero el resto de padres no se han entrado es decir esto por decreto ley y nunca mejor dicho por decreto ley esto ha ocurrido en un colegio de Getafe y a los padres no se les ha informado entonces nos quitan el derecho a la formación de nuestros hijos nos quitan el derecho a la libertad de expresión nos quitan el derecho de hablar libremente de lo que queremos o no queremos ser, hacer y decidir pero nos imponen entonces bueno yo estoy preocupada bastante preocupada como madre preocupada como profesora y preocupada porque la sociedad en la que estamos viviendo pues me va a ser tremenda entonces no sé de qué manera nos podemos organizar hacer decir no sé habrá algún resquicio jurídico que nos deja a los padres la acción porque claro también esa ley creo yo que dice que si un hijo decide que quiere ser otra cosa diferente a lo que ha nacido si los padres somos denunciados en la educación de nuestros hijos estamos reconduciendo la situación hacia lo que nosotros creemos como nuestra conciencia dice pues también nos pueden quitar hasta la custodia de nuestros hijos lo que aparece es que en caso de conflicto entre el menor y sus padres o tutores lo dirime la autoridad pública o sea no tenéis la última palabra en esta cuestión sobre vuestros hijos pero la autoridad pública ya es esta sí se os ha quitado la patria potestad en ese ámbito en Canadá es peor que en Canadá en Canadá está implementándose ahora mismo una ley pues muy parecida a esta quizá más agresiva y es que te retiran la tutela no es que no es que digamos les den la razón y empiece un protocolo de reasignación y de hormonación y de operación pero sigue con vosotros pero no, no en Canadá se puede retirar la custodia a los padres claro entonces yo no sé si esto parece horrible pero es si habrá alguna alguna forma jurídica legal que nos ampare el derecho natural como has dicho y el derecho constitucional de que la formación de nuestros hijos nos corresponde a nosotros pues esto ya no sé me pregunto si hay alguna manera de tener las espaldas judietas tanto como profesores como padres pues muchas gracias Suani o sea el valor está ahora en nuestro tejado ¿no? y yo venía pensando que o sea que yo yo llego hasta yo llego hasta aquí alguna vez alguna vez he predicado alguna cuestión de estas en el digamos en la educación de la fe de nuestros chavales estamos introduciendo todo el tema de la teología del cuerpo de Juan Pablo II de tal manera que desde la luz ellos puedan discernir y por supuesto también hablamos a los padres de estos temas pero ahora hace falta una movilización civil desde el ámbito de los padres asociaciones yo en esto lo que conozco que más ha trabajado y ha funcionado es este foro de la familia ¿no? entonces yo recomiendo que los que tengáis esta inquietud que espero que seáis todos pues o sea os empecéis a a articular y a trabajar y a ayudar y a asesorar ¿no? aquí hace falta juristas hace falta asesoramiento jurídico y hace falta dar la batalla en este ámbito porque es verdad que a día de hoy a día de hoy está está planteado al máximo nivel político de nuestro país una posible reforma de la constitución pero a día de hoy la constitución os ampara plenamente y estas leyes podrían ser inconstitucionales podrían serlo ¿qué ocurre? que para que para hacer un recurso de inconstitucionalidad lo puede hacer o uno de los grupos políticos lo han aprobado los cuatro no lo van a hacer el presidente del gobierno o el defensor del pueblo en este caso defensora el presidente del gobierno no ha contestado a los requerimientos por parte del pueblo de la familia y la defensora del pueblo se ha contestado diciendo que está plenamente a favor de las leyes así que en ese sentido estáis desamparados estamos desamparados ¿qué se puede hacer? pues eso pues coger una ¿cómo se llama? una onda y una piedrecita y ¿no? estoy hablando metafóricamente y batallar batallar legalmente y también y también 500.000 votos de la gente bien ese bien eh Miriam si bueno a mí me ha contestado ella unas cuantas porque sí que iba a preguntar si se hizo en clase común asignado o no más o si pidieron algún tipo de autorización a los padres eh si hubo la posibilidad de dar la charla a niños y padres juntos porque como padres pues yo no soy madre todavía pero es un tema que me preocupa y entiendo que como padres pues también tú quieres saber qué tipo de charla está recibiendo tu hijo qué tipo de cosas están diciendo para actuar tú y primero saber si quieres que esté ahí o no o sea el poder de decisión entonces bueno eso ya me lo ha contestado ella y claro según ciertas cosas que has dicho tú ahora a mí se me plantean cosas como por ejemplo cuando nazca el bebé de alguien a la hora de poner el nombre creo que tiene como tres días para ponerse pero claro hasta los cuatro años tiene el niño o sea los cuatro años él decide si es niño o niña entonces según la ley esa yo le digo yo llamo Laura a mi hija el día de mañana y me puede denunciar a los cuatro años porque quiere ser Daniel o no bueno eso es la moda la moda la moda piedra capitaleada por algunas figuras del mundo del cine y tal pues es poner nombres que poner nombres vestir educar neutramente entonces yo el año pasado cuando fui al colegio a hablar con el director y con el jefe de estudios yo les dije o sea vosotros estáis o sea estáis amparados por la ley que quiero decir que yo lo sé que no lo que pasa es que hay una ley que está por encima de esta que es el derecho de los padres primero recogido en la constitución y antes recogido por la naturaleza el derecho natural ¿no? entonces ellos entonces bueno el derecho natural es algo real que existe que vivimos en un mundo que que en el ámbito legislativo no aprueba ¿no? no aprueba pero eso no significa que no exista ¿no? entonces a lo que voy a día de hoy ellos no tienen la obligación o sea los ámbitos educativos no tienen la obligación de informar de estos contenidos a los padres porque porque está recogido en la ley ¿no? entonces lo que sí se puede hacer es es que individualmente o como asociación de padres se se pida se pida al centro que cuando se vaya a dar estos contenidos da lo que son nuevos y da lo que no se sabe ¿no? porque no pues que vosotros sepáis antes que es lo que se va a impartir ¿no? esto me parece que se puede hacer que es lícito y que y que se debe hacer ¿no? y que una vez que os los presenten a vosotros decidáis miréis lo que van a dar ¿no? y decidáis y y que empiece y que empiece y que empiece el round ¿no? perdón perdón y esto es una llamada que es como terminaba yo el escrito ¿no? esto es una llamada hermanos y amigos a que descubramos el tesoro que tenemos ¿no? o sea aquí quiero decir yo nunca ¿no? hablé con mis benditos padres de estos temas ¿no? que son lo más bueno que hay en el mundo ¿eh? pero nunca ¿no? esto lo aprendí en el equipo de fútbol y imaginaos como lo aprendí ¿no? o sea el tema es de sexualidad identidad identidad hace 30 años cuando yo tenía 10 años esto no estaba en el ambiente estaba en otros temas ¿no? bueno pues tenéis que ser vosotros los que eduquéis a vuestros hijos a vuestros sobrinos a vuestros nietos a vuestros alumnos ya no tanto ya no tanto ¿no? entonces esto es o sea rango 1 o sea porque la charla la dio solo a esta persona o sea la charla la dio no hubo ningún tipo de psicólogo al lado que fuera doctor neutral no no este chico es psicólogo ya pero no es neutral o sea quiero decir se dio la información para normalizar esa situación pero también se está discriminando a la normalidad por así decirlo a la redundancia otros enfoques sí efectivamente una mano y otra mano y ya ¿no? a ver a mí me genera sobre esto en el que es una ley estatal si es una ley de la comunidad de Madrid junto con otras comunidades que es una ley estatal la constitución está por encima yo me planteo que no sé igual que yo no sé el currículum que tiene ni hijo de matemática ni hijos en matemática ni en la lengua ni en la profesora o sus maestros me comunican tampoco me comunican que se les va a dar una charla de lo que sea si hoy quieren un taller de ciencias naturales en explicar la biología como si bien este taller de LGTBI o lo que sea yo me planteo igual con eso junto con por Halloween que atacan a mis creencias y a las creencias de mis hijos y me las imponen entonces hace una entrada de registro por registro en el que queda terminantemente prohibido por motivos religiosos porque no para la ley que no discriminen a mis hijos que puedan hacerlo igual que queda terminantemente prohibido porque es lógica manera porque yo no voy a saber si mañana van a tener un taller ya tuve el año pasado problemas con lo de Halloween igual que respeten la dieta Semana Santa o sea vamos el cuaresma ya de que lo lleguen no coman carne o sea es que es mi derecho vamos y ni el derecho de mis hijos yo soy una madre de mis hijos si yo decido que quiero que diga pero el problema es que no me respeta entonces a lo mejor eso tendría un tipo de realidad no sé es más bien una pregunta o sea porque entrando con una hoja de registro yo que la registra lo quería entonces ahí se iban en contra de tus ideas pero es la única manera porque a mí una vida económica y el año pasado mis hijos sí tuvieron esta charla sin yo saber si alguien viene a dar una charla de autos tampoco me parecería mucho mal como que no sé pues yo ya me cargo de que mis hijos respeten a todas las personas todas las razas todas las situaciones o sea si el respeto está de base pero exijo que me tengan el mismo respeto hace dos años no, año pasado año pasado cuando esto se aprobó en agosto bueno la ley es del 14 de julio pero luego los trámites y tal fue en agosto pues yo tuiteé la carta de los obispos tiempo de sanación no de lamentaciones y el observatorio contra la LGTB y la familia de la comunidad de Madrid pues me me escribió me respondió diciéndome que que si no estaba a favor de la nueva discriminación y tal no sé qué me dije sí, sí y entonces me volvió a responder y me dijo bueno y qué medidas propones para evitarlo entonces yo le dije predicar el Evangelio y entonces me dijo algo concreto y le dije no hay nada más concreto que predicar el Evangelio evidentemente pues nosotros estamos en contra de toda discriminación injusta lo dice Jesucristo el Evangelio lo dice el Catecismo lo dice el Papa lo dice el Magisterio bien eso no implica asumir esta ideología o esta dictadura como dice Juan y luego se nos ampara la Constitución que está por encima de las leyes autonómicas y también de las leyes del Parlamento porque es la ley fundamental está por encima artículo 27.0 bien yo puedo presentar en el colegio oye los temas que tengan que ver que tengan que ver con la educación moral o religiosa que puedan contrastar o confrontar con mis creencias me tienen que ser notificadas y yo aprobarlas para para hablar de la campana de Gauss y de los catetos y la hipotenusa pues no porque no es educación moral o religiosa pero para cuestiones morales y religiosas os ampara hasta ahora siempre hemos estado en un ámbito de confianza pero ha desaparecido yo voy a hacer verdaderamente una pregunta este tipo de leyes están promovidas por el lobby homosexual y transsexual de Estados Unidos bueno es más digamos es más no sé no sé no no quiero decir no tengo conocimiento para decir quién está antes ha dicho usted lo de la ONU quién está quién está detrás bueno pues pues hay un hay una línea de digamos de actuación y de pensamiento de instancias pues muy poderosas que son inmensamente ricos que buscan pues imponer una serie de valores y de conductas y hay muchas cuestiones aquí mezcladas yo les recomiendo a ver cómo se llama esta serie de vídeos muy interesantes el profesor Alberto Bárcena si ponéis en en Youtube el profesor Alberto Bárcena ideología de género pues ahí podéis entrar en una línea de reflexión que ha hecho este profesor el profesor el CEU San Pablo pues sobre qué está debajo Alberto Bárcena ponéis en Youtube Alberto Bárcena ideología de género y ahí vais a encontrar una serie de conferencias de dónde viene y quién lo impulsa y bueno pues va un poco en esta línea de lo que usted comienza última pregunta estos contenidos de los que hemos estado hablando están implantados o implementados en la actualidad del currículum educativo en la comunidad de Madrid y si es así en qué áreas de decisiones naturales en el paciente moral o pues mira la ley dice que es una aplicación transversal es decir que tiene que estar presente de alguna manera en todo el currículum y la ley dice que tiene que desarrollarse a ver si un plan integral sobre educación y diversidad sexual identidad y expresión de género es el capítulo 11 el artículo 29 de esta ley eso significa como se aprobó el verano pasado pues yo entiendo que se ha ido desarrollando este este qué este plan integral y que no sé si está que hay profesores no sé si ya está como tal terminado completo o si ya están empezando a dar charlas digamos temáticas pero sin que exista este plan integral sobre educación y diversidad sexual que lo que busca es que sea transversal ¿de qué manera de qué manera esto entra en educación física o en música? pues no lo sé ¿de qué manera entra en biología? pues supongo que hablando de esto de la teoría de género explicando los distintos roles si alguien tiene alguna información más al respecto y el vocabulario lo que ha dicho antes de las palabras con el todos todas o sea todo ¿no? o intentando el vocabulario también hacerlo así ¿usted ha levantado un... yo quería yo tengo una otra bastante existencia sobre mis clases de religión porque se me plantea precisamente este curso pues yo tengo una línea en clase que sus padres pues son sus madres que son sus madres y las madres han venido a hablar conmigo y a los chiques son cristianas que son ya saludadas que ha sido de religión pero a veces me hacía un problema porque conmigo que apunté de un ejemplo cuando hablo de la familia y quiero decir ¿cómo acertamos esto? y esto es una realidad que vamos viendo que es la primera vez que se ha presentado que tal vez ha ido a un caso pero yo no lo he sabido pero como en este curso amendo abiertamente las madres a hablar conmigo y a decir que quiero pues mi hija tiene una educación cristiana y que pero que es una de las mujeres entonces claro a mí se me plantea cuando yo hablo en la clase ¿cómo se hace el tema de la familia? yo hablo de padres padres hablo de padres en general y entonces ya no las incluyo hablo de padres y madres quiero decir que tenemos un problema así que no se puede como yo sé que aquí en esta sala hay personas que están gestionando estas situaciones a lo mejor ahora pues puedes comentar con en concreto con Juaní yo lo que lo que intento hacer porque también en la parroquia se todavía no digamos directamente pero más o menos si que nos están en algún caso así pues no 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 tenemos esta situación ahora mismo en nuestros grupos pero es probable que no pase estas madres me han dicho que están maldizadas sí, sí claro por supuesto que bien entonces yo lo que digo es que a mí se me plantean ahora pues por las clases que además ya no la referencia es la familia de Jesús pues yo yo creo que nosotros esto nos tiene que nos tiene que ayudar a ver que tenemos que es lo que que nuestra propuesta que se llama Evangelio y que significa que es buena noticia es buena noticia para todos y que se expresa de tal manera que pueda ser buena noticia para todos incluso para aquellas personas y ahí nos incluimos todos porque hay esta situación y luego hay miles de situaciones más en las que a veces contrasta con lo que o sea que quiero decir que esto evidentemente contrasta con la enseñanza de la iglesia y yo creo que eso sí que es bueno que se lo digamos a las personas o sea a mí vienen como han venido dos dos mujeres que que son madres pues una biológica y otra por adopción de una niña y me vienen a la iglesia a pedir formación para ellas o el bautismo lo que sea ellas como cualquier persona debe saber si hay algún ámbito de su vida que contrasta que confronta con la enseñanza del evangelio pues que nosotros no podemos decir enseñar otra cosa distinta ¿no? y que si eso si eso a ellas o a ellos no les implica una dificultad porque porque ciertamente contrasta ¿no? esto en mi caso ha dado pues a diálogos personales en los que al final han dicho bien pues evidentemente es una es una incoherencia es un contraste así que prefiero evitarlo ya eres tú quien toma esa decisión pero yo yo le voy a compartir la buena noticia del evangelio en toda su en todo lo que implica y me va y me va a obligar a hacerlo de tal manera que nadie pueda sentirse injustamente tratado por mí aunque lo que transmita golpeé la línea de flotación de alguna persona como puede como me ha golpeado a mí la línea de flotación en algún momento y ahí ya tienes que decir voy con Jesucristo o voy con la mía y ya está y eso nos pasa a todos a estas personas por esta situación y a otras personas por otra alegrate 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 Alegrate, 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 alegrate María. Llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia. El Señor está contigo, vas a concedir en el seno Y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que ha de nacer será santo Y será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. Alegrate, alegrate, alegrate María. Alegrate, alegrate, alegrate María. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gracias.